muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir yo sé que esto ya es retrasado tiene dos días retrasado al parecer pero bueno aquí está este evento que lo encontré por ahí buscando en la página de joyolab está bastante escondido de hecho en la página del juego no aparece dentro del juego no aparece en ningún momento alguna información sobre este evento y pues bueno lo estoy buscando aquí nada con lo cual es raro siempre avisan de estos eventos o así o a veces no yo que sé en fin entonces cambiando el tema vamos a venir aquí a la parte de la página de genshin donde vamos a buscar esta parte donde dice la excursión de la por la floresta está en el apartado de eventos no en el de información que normalmente es donde aparecen los eventos le vamos a dar aquí abajito y luego nos va a mandar a su página y nos va a mandar aquí vale el evento empezó desde el día 29 el día martes y no me recuerdo a ver martes creo que sí martes 29 si a no el jueves el jueves entonces ya lleva como tres días perdón que haya sido tarde pero me di cuenta apenas ayer en la tardecita pero no es más yo voy atrasado igual este hay que ser de rango 10 y pues bueno básicamente lo que vamos a hacer es darle clic aquí venir a esta parte darle clic acá caminar como el que está loquito esto ya apareció anteriormente en un evento vamos a cambiar aquí dados para poder caminar como pueden ver vale entonces va a caminar cada tres cosas cada vez que pasemos y caigamos en ciertos puntos de el evento pues obviamente que pero vale a mira que lo encontré entonces vamos a aparecer estas cositas se va a ir llenando aquí una historia vale si las conseguimos todas pues obviamente nos ha dado una cantidad de protegemas o algunas recompensas aquí viene más información sobre el evento por si usted necesita saberlo la trata aquí hay hay una para obtener más dados para iniciar sesión cinco dados más y hacer una publicación donde es esto venimos aquí vale apretamos este botón de aquí esperamos que cargue le damos aquí donde dice exactamente desde excursión floresta vamos a crear un hilo del evento esto ya ha pasado anteriormente le damos aquí escribir un hilo y le ponemos un título yo que sé supongo que con eso funcionará yo quiero seguir jugando el genshin dame más proto gemas mijo mijo yo ahí está listo supongo que con eso seleccionamos el área le damos genshin obviamente excursión floresta esto tiene que estar seleccionado el tema publicación original le damos publicar vale categoría nos falta una categoría a esta de aquí le podemos no sé cualquier categoría compartir compartición diaria y listo vale ya debería darnos el el requisito vale volvemos a esto de acá a ver si ya me lo dio a esta mirada ya me lo dio por hacer una publicación y esto de comenzar una vez al día supongo que es cuando cambias el cuando compras las cositas como se llama este o algo no sé exactamente cómo funcionar supongo que tienes que venir a tu página personal o iniciar desde la mano que se iniciar desde la app porque yo sí lo hice pero en la cuenta secundaria inicia creo que con la aplicación del vamos a iniciar aquí tengo el celular vamos a ver si lo iniciamos desde acá voy a la vamos a ver si me lo pone vale vamos a darle desde aquí está a ver muchachos 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 donde está no así mira excursión excursión no excursión floresta vamos a la excursión floresta vamos a seguir a este muchacho damos al aquí esto es para compartir y creo que ya no a ver si me lo activo no no me lo activa no recuerdo cómo se activa ese chico solamente sé que tienes que entrar a la aplicación imagino que hacer un algo conectarte no sé exactamente cómo funciona esa parte porque es un poco raro de conectarte porque realmente sería nada más conectarte al juego y eso sería todo miren de hecho aquí están mis publicaciones no se ven pero a ver ahí están mis publicaciones para quien quiera verlo están las dos donde publiqué algo y con eso nada más me dieron la entrada no pasó nada más y bueno en fin que le damos las tiradas y nos va acumulando moneditas esas moneditas al tener una cantidad exacta pues no van a dar recompensa nos dan 10 20 y 660 protogemas por 1600 monedas lo cual es rápido porque por cada por cada día aproximadamente con si sacas todo lo que te pide ahí te dan aproximadamente 400 450 moneditas con lo cual está fly y vale obtener el cómo se llama el ay mira ya me lo dieron ya está flying con conseguir esas protogemas vale así que chicos por aquí les dejo todavía quedan tres editas para conseguir las protogemas recuerden que los demás pues no vale tanto la pena y pues bueno eso sería todo el evento chicos aquí vamos apretando estoy aquí salen pequeños micro eventos esto ya lo hemos hecho en otro evento y bueno vale nos vemos hasta la próxima chicos espero les haya servido esta pequeña guía rápida una disculpa que no la haya editado tan rápido porque pues bueno la acabo de poner ayer se me olvidó y hoy lo puse así que nos vemos en la próxima disfruten su evento y consigan su protogema